Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nuevamente, una noche más de este cautiverio que hemos tenido que hacer, encerrándonos en nuestras casas, para que esta pandemia sea controlada en nuestro país, para que tengamos paz y serenidad. Te exhorto con todo mi amor a mantenerte firme. Fácil no es. Especialmente a los que tenemos niños pequeños. Yo tengo una nena de seis años. ¡Ay, Dios mío! Eso está el día y la noche pidiendo, haciendo. He tenido que jugar, he tenido que brincar, he tenido que hacer de todo un poco con ella. Y la mamá y los abuelos que están aquí con nosotros, todos juntos. Ha sido una parte difícil, pero a la misma vez ha sido bien especial también. El poder tener ese tiempo maravilloso, donde compartimos cosas hermosas, cosas lindas. Ella me trae la comida porque ella quiere traerle en el plato la comida a papá. Y muchas cosas hermosas. Yo espero que tú también estés descubriendo en este momento que Dios nos ha pedido guardarnos, encerrarnos, encerrarnos, permanecer en las casas. ¿Se acuerda que él le decía, que la Biblia decía, que cuando Dios pasó y detrás venía el ángel de la muerte, él dio bien claro una dirección. Primero, que estuviera cubierto de la sangre de Cristo. Todo cubierto con la sangre de Cristo. Y la plaga no iba a tocar. Pero lo segundo era que tenían que estar dentro de las casas. No podía estar afuera. Porque entonces no hubieran sido protegidos. Protéjase. Cuídese. Tenga esa sensación. Esté pendiente a su viejito. Yo estoy pendiente a mi viejito. Mi papá. Wilson, Miriam. Estamos bien pendientes de ellos. Pero yo no puedo ir a su casa y meterme dentro de la casa porque soy irresponsable. Hay que cuidar la salud de las personas que amamos con todo el corazón. Sin dejar de cuidar de ellos y de estar pendiente a cada uno de ellos. Una vez más agradezco a toda esa gente linda que se está comunicando con nosotros. Dios mío, de todos los países. En el Caribe, Latinoamérica, Estados Unidos. Es maravilloso ver como a través de las redes sociales uno puede tener contacto con nuestros hermanos en Perú, Chile, Colombia, de Venezuela. Es impresionante ver en los Estados Unidos todos esos hermanos que nos escriben. Sí estoy orando. Todos los que anoche me escribieron después del programa y durante el programa. Pidiéndome, Pastor Lórez, tengo a mi mamá enferma, Pastor Lórez. Había una mamá que me pidió encarecidamente porque su hija es enfermera. Y yo, no te preocupes, mi amor, clamamos al Señor, la guardamos, la protegemos en todo momento. Y es tremendo porque yo me siento parte en este momento de ti. Quizás de la mayoría que me ven, yo no soy su pastor. Pero siento una responsabilidad bien grande ante Dios por ti, por tu vida. Siento una responsabilidad bien grande. Yo no te puedo explicar. Yo me levanto en la madrugada, oro a Dios y me meto a buscar la palabra y a clamar a Dios por ti, por toda mi isla. Pidiendo a Dios que haya algo, que ocurra un milagro, que pasen cosas nuevas, cosas maravillosas. Que dentro de la situación o la circunstancia que puedan ocurrir, venga el milagro de parte del Señor. Dios hace lo imposible posible. He tratado durante todo este tiempo de que mantengamos la unidad, de que entendamos bien ahora que quizás por lo que tú estabas tanto luchando económicamente para tener cosas materiales. Ahora mismo, si te das cuenta, no son verdaderas. Y a veces uno tiene hasta confusión, Señor, de qué manera oraré, cómo clamaré. Porque es real, queremos todos que se vaya esta pandemia, que no muera nadie. Pero hay una realidad que ha ocurrido, es que las familias han tenido que encontrarse. Los hijos con los padres, los padres con los hijos. Se ha revalorizado la iglesia. Aún los hermanos que estaban fríos y se habían quizás alejado de la casa de Dios, escribiéndome tan pronto como salga, volveremos, pastores, estaremos allí, levantaremos un altar de gratitud a ese Dios. No sé, no sé cómo orar. Yo le pido a Dios con mi alma y con mi corazón que no haya una muerte más en mi país, ni una más. Clamo al Señor. Yo sé que es difícil y que es duro de creer por las circunstancias, porque ahora mismo hay muchos en intensivo. Pero yo sé que yo tengo un Dios de poder. Sé que tengo un Dios de virtud y que hace milagro. Y pensando en esa palabra milagro, así me levanté. Esta mañana me levanté y yo dije, Dios, si tú eres el mismo ayer o hoy por siempre, tú no has cambiado. Yo necesito que en este tiempo haya milagro. Porque el milagro precisamente es algo que ocurre extraordinario ante una situación bien difícil. Y vivimos eso. Para que haya un milagro tiene que ocurrir algo antes. Una catástrofe, un dolor, un sufrimiento, una necesidad, una angustia, un dolor en el alma. Y ahí es que surgen los milagros. Hay una manifestación maravillosa de la fe cuando el milagro surge. Y de eso yo quiero hablarte hoy. Yo no sé quién me está escuchando hoy. Yo no sé quién está hoy conmigo pegadito. Yo sé que mis ovejas de Cristo en la roca están ahí. Y todos esos miles de hermanos que han estado durante todos estos días conectados en un mismo espíritu. Yo sé que están ahí. Yo quiero un milagro. Hoy yo te pido que lo escribas. Escríbelo sin temor. Yo quiero un milagro. El principio de nuestro milagro radica en lo que hablamos. Eso lo hemos dicho. Porque nuestras palabras o nos bendicen o nos maldicen. La Biblia dice que de nuestra boca sale la vida o sale la muerte. Por eso es necesario que hablemos ahora con esa actitud, con ese corazón, con esa firmeza, creyéndole a Dios con todo el corazón que un milagro viene. El que te habla, si me ves por primera vez, es el pastor Ricky Torres del concilio Cristo la Roca en Puerto Rico. Tenemos aquí en Puerto Rico iglesias en Carolina, Caguas y Calleis junto con Sidra. Tenemos iglesias en la República Dominicana, en Barahona, en la Romana, en la capital. Tenemos también un cuidado espiritual sobre 10 iglesias en Nicaragua. Y estamos orando a Dios que siga expandiendo conforme Él nos dé su gracia al reino de los cielos. Y estoy aquí hoy para clamar al cielo por ti. No me interesa la religión que tú profese. Si sigues a Cristo, eres mi hermano. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres mi hermano. Lo demás sobra. Lo que es importante es que usted se sienta bien en su iglesia. Usted clame a Dios en su iglesia. Evite hablar de su pastor. Evite hablar de su sacerdote. Bendígalo, ayúdalo. Usted no sabe el precio que están pagando esas vidas por servir a Dios, por echar hacia adelante una Grey y sus ovejas. Es un trabajo duro. Yo como pastor siento el peso en mi espalda. Siento la carga en no poder ver a mis ovejas maravillosas. Otro domingo más, mañana domingo, nuevamente y no poder estar. El saber que pasaremos una semana santa, que eso nunca nos hubiera pasado por la mente, donde no hubiéramos podido tener contacto espiritual y de amor, reviviendo el milagro de la salvación a través de la cruz. Pero tenemos que seguir adelante. Y yo quiero pedirle un milagro a Dios. Voy a pedir por ti ahora. Voy a aclamar. Si eres también una persona que no conoce nada de Dios y estás viéndome, dame una oportunidad. Quédate conmigo hasta el final. Y yo estoy seguro que hoy Dios va a hablar a tu vida. Vamos a orar. Padre celestial y Dios bueno, te doy gracias por este momento maravilloso que me concede, Dios, de enviar palabra de vida. Te presento a cada uno de los que me está viendo en esta hora. Allá donde estén, en el rincón que estén, si están con su familia, tengo hermanos que están solos viviendo este momento difícil, hermanos, en los Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe. Pon tu mano de bendición. Santo Espíritu de Dios, ve directo a sus corazones. Levántalos a través de esta palabra. Te suplico, Espíritu Santo, que pongas solo tu palabra en mi boca, sellando cualquier palabra tonta o necia que yo pudiera decir. Bendice este pueblo y te pido, mi Señor Jesús, que interceda por nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Dios, como te dije, me levanté esta mañana pensando en milagros y yo sé que si tú me escuchas por milagros dentro de esta problemática y situación, sí, hermano, yo estoy viendo milagros en este tiempo. Precisamente hoy hablé con una vida porque ella me escribió el miércoles en la noche. Su hijo padece de una situación pulmonar bien fuerte. Es un bebo de dos, tres añitos. El nombre de ella es Van Jerlis, Van Jerlis Rivas. Y ella me escribió tarde en la noche y me dijo, Pastor, el nene está comenzando a arder en fiebre. Ella estaba allá, fue al hospital, pero se lo mandaron a su casa. Y empezamos a orar y a aclamar y a orar y a aclamar. Volvió y me escribió más tarde y me dijo, Pastor, no mejora, está cada vez peor. Y yo le dije, mi amor, vamos a hacer algo. Coge un poco de aceite y ve con fe porque yo me voy a unir contigo en este momento. Ponle ese aceite sobre la cabecita a tu príncipe. Que aunque parezca imposible lo que va a pasar, va a pasar. Y esa mujer ha creído con el corazón. Ungió a su niño y se tiró de rodillas a aclamar. Al otro día me escribió y me dijo, Pastor, la fiebre se dio. El milagro vino. Dios se glorificó. Puso su mano poderosa. Yo le pedí a ella que escribiera. Si está viendo en mi Evangelia, escribe para que la gente sepa que eres tú. Que esto no son inventos. Porque el Dios que yo le sirvo sigue haciendo milagros. Tú tienes un familiar cerca de ti que sabe que tiene la enfermedad. Está enfermo. No se siente bien. O padece de otras cosas. Corazón. Diabetes. Presión arterial. Pulmones. Riñones. Este es el momento. Yo quiero que tú pienses hoy en milagros. Si tu propia condición es de enfermedad. Dios sobra. Vienen a mi mente tantos y tantos milagros que el Señor ha hecho. Y que yo he visto con mis ojos dándole solo la gloria a Él. Me acuerdo muy bien. Yo creo que está conectada también mi hija Marta cuando nació. Al mes que estuvo ya en casa. Ella lloraba mucho. Parecía de cólico. Y de momento le salió una hernia terrible en su ombliguito. Aquello era una cosa deforme. Con una bola así tremenda. Y cuando la llevamos al médico. El médico nos dijo no podemos hacer nada. Tenemos que esperar por lo menos hasta que tenga 5 o 6 añitos. Para poderle hacer una operación. Y aunque salga las palabras del médico. Y uno respeta al médico. Hubo como una rabia interna en mi corazón. Y yo declaré Señor. Pero si tú hiciste que los sordos escucharan. Que los ciegos vieran. Que los cojos corrieran. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo quiero ver un milagro. Y de la misma manera tomé aceite. Y fui y me puse de rodillas frente a la cunita de Marta. Puse la mano en su vientre. Le dije Dios de los cielos. Te suplico que esta hernia terrible desaparezca. Y oré con fe. Cuando quité la mano y miré. Allí estaba la hernia más grande todavía. Y yo le dije a Dios. Sabe yo quiero decirte algo Señor. Yo la sigo viendo ahí. Pero yo tengo fe que tú hiciste el milagro. Yo no sé si tú sigues viendo consistentemente un problema. Pero tienes que declarar tu milagro. Con la fe. Con tu boca. Con la capacidad espiritual que Dios te ha dado. Yo voy a ver el milagro. Al otro día por la mañana. Recuerdo que levanté. Y fui a la cuna de mi hija Marta. Y cuando levanté su camisita. Había desaparecido por completo aquella hernia. Dios le dejó un ombliguito precioso. Bello y hermoso. Dios lo hizo. A él sea la gloria. Ese es el Dios que yo le... Hay hermanos escribiéndome diciendo. Pastor. Yo tengo una necesidad económica bien grande. Este problema que estamos viviendo es bien difícil. No estoy trabajando. No estoy generando. ¿Qué voy a hacer? En angustia. Y me vino a la mente. Todavía no recuerdo. Estoy hablando de como en el año 2000. 2001. Me tocó ir a Dallas a predicar en una iglesia. Que me invitaron a compartir la palabra del Señor de manera especial. Dios me abrió esa puerta. Yo no sé ni cómo. Ni cómo ocurrió. Yo no sé. Yo sé que cuando yo llego. Aquello era un coliseo de unas 10 mil personas. Y allí estuvimos. Fue una bendición gloriosa. Pero yo no iba a predicarle a la iglesia de los americanos. Yo iba a predicarle a la iglesia de los latinos. Y al otro día me tocó. Y cuando me tocó. Yo me acuerdo que al partir en ese viaje. La iglesia tenía una necesidad económica bien grande. Era una iglesia sumamente pobre. Estábamos tratando de construir un templo. Y había que hacer un pago. Un pago alto. De dinero a uno de los ingenieros que habíamos contratado. Y no teníamos el dinero. Yo me acuerdo que empezó el culto. Empezó la bendición de Dios. Y en una esquina. Había un señor. Porque estábamos en esa área. Y muchos mexicanos. Mexicanos con un bigote así enorme. Un señor. Y él estaba aparte. Toda la congregación. Pero él estaba aparte. Y yo digo. Bueno señor. Este señor está aquí. Pasando juicios sobre todo lo que digo. Yo no veía que él fluía en nada. La gente se gozaba. Y yo miraba para allá. Y él estaba peor. Y yo decía. Bueno Dios. Tú sabes todas las cosas. Cuando terminó el culto. Yo dije. Señor. Me da pena. Hice el llamado. Él no pasó. Y dije. Tú sabrás lo que vas a hacer con esta vida. Fue una experiencia bien especial. Pero de momento. Veo que el pastor. De los latinos. Me llama y me dice. Aquel hermano que está allí. Quiere hablar con usted. Yo le dije. Esa persona. Sí. Yo fui donde él. Recuerdo como si fuera hoy. Y cuando me acerqué. Le pregunté. Que usted desea. Que era Cristo como su salvador. Y él me dijo. No. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero yo quiero que usted sepa algo. Me dijo. Yo soy el dueño de la fábrica. De qué sé yo. Tortillas. Yo no sé. Y el 90% de los que están aquí en esta iglesia. Trabajan. Yo los he traído a todos. Y yo le dije. Qué bueno. Qué testimonio lindo. Pero yo sé. Dónde está el gozo. Que no lo veo. Y todo estuvo muy bien. Y de momento. Él se detuvo. Y me dijo así. Hay algo que yo tengo que hacer esta noche. Y yo no puedo dejar que usted se vaya sin hacerlo. Abrió su cartera. Hizo un cheque. Me lo puso en el bolsillo. Ni me lo enseñó. Y me dijo. Haga con usted lo que quiera con esto. Él lo puso en efectivo. Cash. El cheque. Y yo le dije. Amén. Cuando yo abro aquel cheque. Era una ofrenda de 25 mil dólares. Precisamente lo que necesitaba la iglesia. Para pagarle al ingeniero. Y seguir adelante. Ese es el Dios que yo te hablo hoy. Ese es el Dios que yo conozco. Y podría estar toda la noche aquí. Contándote de milagros. Y milagros. Y milagros. Escríbalo. Yo quiero un milagro ahora. En este tiempo de coronavirus. Yo quiero un milagro. Que llegue una carta. Que llegue una bendición. Que algo ocurra. Que haya una transacción electrónica. Que cuando vaya a mi ATH. Este el dinero que yo necesito. Que el azúcar se ponga normal. Que el problema de presión arterial. O la artritis. Sea calmada. Yo quiero un milagro. Y Dios me dio una palabra. Estaba en ese gozo en esta mañana. Yo alababa a Dios. Y me gozaba. Y me dijo. En el libro de Marcos. Capítulo 9. El verso 17. Que le trajeron a Jesús. A un muchacho. Este muchacho. Estaba. Le daba unos ataques. Terribles. Botaba. Espomaba por la boca. Podría hacer muchas cosas. ¿Verdad? Podría hacer epilepsia. Otros decían que eran demonios. Y Jesús pregunta. ¿Cuál es el problema? Le digo a los discípulos. Pero ¿Cuál es el lío? ¿Por qué tanto alboroto? Y en el verso 17. Dice. Respondiendo a uno de la multitud. Le dijo. Maestro. Yo traje aquí mi hijo. Que tiene un espíritu. Maestro. Traje aquí. Fíjense que importante. Hemos hablado de eso. Yo tengo que decírtelo. Necesito que traigas esta noche. Tu petición de milagro. Señor. Mi hijo. Esté en los Estados Unidos. Esté en Nueva York. Donde está ahora mismo. Lo más terrible que está ocurriendo en los Estados Unidos. En Texas. Está ocurriendo cosas tremendo. En Miami ha explotado también. Señor. La gente que yo amo está allá. Yo necesito traerte mi petición de un milagro. Yo quiero un milagro ahora. Y de momento. Jesús comienza a trabajar con ese hombre. Le dice. En el verso 21. Jesús le preguntó al papá. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto a tu hijo? Y él le dijo. Desde niño. Y muchas veces lo echas hasta en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo. Lo que yo voy a decirte esta noche. A los que están esperando un milagro. Y Jesús le dijo. Si puedes creer. Al que cree. Todo es posible. Si puedes creer. Al que cree. Todo es posible. Dios te va a suplir aún en este tiempo. Dios va a enviar la sanidad aún en este tiempo. Vas a ver la gloria de Dios en este tiempo. Porque como que te expliqué al principio. Para que haya un milagro. Antes tiene que haber una gran calamidad. Tú no necesitas un milagro si está todo bien en tu vida. Si está sano no necesitas sanidad. Si tienes dinero que te doble el banco. Tú no necesitas una prosperidad económica. Lo que necesita es. Cuando tenemos la crisis. A un Cristo de poder. No un Cristo de religión muerta. A un Cristo de poder. Un Cristo que salva. Que sana. Que libera. Y que bendice. Ese Cristo es el que yo te predico. En el verso 24 dice que Jesús le contestó. Y le dijo. Si puedes creer. Ese es el 23. Al que cree. Todo le es posible. E inmediatamente el papá le dice de esta manera. Escúcheme bien como le dice el papá. Dice que el papá del muchacho. Clamó y le dijo. Yo creo. Pero ayúdame en mi poca fe. Ayúdame en mi incredulidad. Fíjese que cosa más linda hermano. Yo. Yo. No sé como tú lo veas. ¿Verdad? Pero es que yo. Yo tengo en mi corazón. Yo estoy harto hermano. De la hipocresía religiosa. Estoy harto de la gente que quiere aparentar algo. Que no es. Tú y yo tenemos mil defectos. Yo mucho más que tú. Pero yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Yo no puedo acercarme a Dios con hipocresía. Yo digo. Aquí estoy Señor. Este es perpetuo. Este que tanto lucha día a día. Para mantenerme firme. Aquí estoy Dios. No me abandone. Pero no me puedo parar en cuanto. Yo. Señor que ayuno dos veces en semana. Que soy mejor que estos hermanos. Mira a este perdido. No hermano. Es hipocresía del infierno. Justo hay uno. Y ese se llama Jesucristo. Este hombre le dijo con el corazón a Jesús. Yo creo mi Señor. Pero ayúdame porque tengo poquita fe. ¿Habrá alguien así hoy? Que se pueda tirar de rodillas. Porque tu milagro viene esta noche. Que se pueda tirar de rodillas. Y decirle al Señor. Señor ayúdame. Porque yo creo lo que ese pastor está diciendo. Pero tengo tan poca fe Señor. Que necesito ver tu gloria y tu bendición. Si usted analiza con el corazón esto. Ahí está la clave. Hace falta una chispa. Una chispa de fe. Y esa es la misión que yo tengo. Yo voy a encender una chispa en tu espíritu. Para que la fe explote. Como si le echáramos un fósforo a la gasolina. Y brinque hacia arriba. De la misma manera te estoy hablando hoy. Porque Dios te llamó. A que tuvieras su gloria y su poder. No podemos tirarnos simplemente a morir. A que creemos que nada va a pasar. No. Hay milagro. Hay poder. Y ninguna pandemia puede comentar el poder de nuestro Cristo de la gloria. Ninguna enfermedad. Ninguna situación. Si Dios tiene que hacer. Que caiga pan del cielo. Te va a hacer caer pan del cielo. Si Dios tiene que abrir un mar de problemas delante de ti. Lo va a abrir por ti. Si Dios tiene que hacer. Que de las rocas salga agua. Saldrá el agua de las rocas. ¿Qué necesito? Si puedes creer. Porque para el que cree. Todo es posible. Dígalo conmigo. Para el que cree. Todo es posible. Dígalo con duro que se escuche. Para el que cree. Todo es posible. Y si usted tiene poca fe. Dígaselo al Señor. Señor yo creo. Pero tengo poca fe. Ayúdame. Ayúdame. Y te traigo un ejemplo de la Biblia maravilloso. Uno de los ejemplos más lindos. Que la Biblia puede traer. Habla acerca de una mujer. Famosa ella. Por la fe que ejerció en su enfermedad. Vamos a leer un pedazo en Marcos 5. El verso 25. Y el verso 26. Dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años. Padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y gastado todo lo que tenía. Y nada le había aprovechado. Antes estaba peor. Usted tiene que analizar todas las circunstancias. No solamente mirar una letra. Esa mujer. Número uno. Estaba totalmente sola. Hay otras versiones de la Biblia. Que habla de este suceso. Que decía que su marido y sus hijos. Los habían abandonado. Usted tiene que entender. Que en las leyes de los judíos. Una mujer. Mientras está menstruando. Su sangre saliendo. Para ellos es inmundo. Estas son leyes de los judíos. Para ellos es inmunda. Y no la pueden tocar. No pueden acercarse a ella. No pueden. Así que imagínese. Cómo se sentía. El esposo y los hijos. Cuando ella. Fluía constantemente. La sangre. No podía pararlo. Más seguro. Era que tenía un tumor. Hoy en día. Lo podemos entender. Tumor terrible ahí. Que estaba haciendo. Que ella sangrada. Sin cesar. Pero lo terrible. De aquella ley. Era que ellos. Pensaban. Más en la ley. Que en la misericordia de Dios. Y la abandonaron. Quiero hablarle hoy. Porque tengo un gran grupo. De hermanas. Y hermanos. Que están solos hoy. Que están oyendo este momento. Este tiempo. Solos en sus apartamentos. Solos en sus casas. Una me escribió. Y me dijo. Ni tan siquiera un perro. Tengo en mi casa. Me siento tan sola. Quiero hablarte a ti. Que te sientes solo hoy. Así se sentía esta mujer. Su vida marcada. Por el dolor. Físico. Y el dolor. Emocional. De haber perdido. A su hijo. Hijos. O esposo. Pero dice más. Si usted miró bien. Fíjate como. Como establece bien claro. Que ella. Perdió. Todo el dinero. Que tenía. Esa anotación. De la Biblia. Usted le tiene que poner. Un checkmate. Porque lo que está diciendo. Ahí bien claro. Era. Que ella tenía. Mucho dinero. Así que antes de que le viniera esta calamidad. Ya vivió una vida. Quizás bien. Económicamente bien. Lo tenía todo. Pero un golpe de la vida. La enfermedad llegó. Y ella sufrió la amargura. De no solo. Perder esposo. Perder hijo. También perder su posición social. Y todo el dinero que tenía. Todo lo perdió. A rinconar en una esquina. Los hombres y las mujeres. Que le pasaban por el lado. Sintiendo de ella. Desprecio. Por su enfermedad. Se sentía marcada. Hay muchos hoy. Que me están escuchando. Que se han sentido marcados. A lo mejor a ti te iría un pastor. A lo mejor a ti te iría un sacerdote. O un hermano de la iglesia. Y estás marcado. En una esquina. Y no quieren ni ir a la iglesia. No quieren saber más de Dios. Pero Dios no te falló. Cristo nunca te falló. Porque tú le echas la culpa a Dios. Por lo que otros pudieron haber cometido como error. No justifique. El que te hayas apartado de Dios. Se enfrenta hoy. Como esa mujer tomó la decisión. Y enfrentó. ¿Qué hizo esta mujer para buscar su milagro? ¿Cuánto necesita un milagro hoy? Yo espero que lo hayas puesto ya. Yo quiero mi milagro hoy. Yo quiero ver tu gloria hoy. En el verso 27 y 28 dice. Cuando oyó hablar a Jesús. Vino por detrás entre la multitud. Y tocó su manto. Vino por detrás de la multitud que seguía Jesús. Se fue entre medio. Y tocó su manto. Porque ella dijo en su mente. Si yo tocare tan solamente su manto. Seré salvo. Es que es tremendo hermano. Esto es uno de los capítulos de la Biblia. De mayor bendición que trae a mi vida. Fíjate que ella tuvo que tomar una decisión. Si ella llevaba 12 años con un flujo de sangre. ¿Qué era lo que tendría además del tumor? Con tanta pérdida de sangre. Anemia. No tendría fuerza. Su cuerpo quizás ya no respondía. Pero ella oyó como tú estás oyendo esta noche. Que Jesús se metió en tu casa. Se metió en tu cuarto. Se metió en tu habitación. Se metió en tu apartamento. Se metió. Los que me están oyendo trabajando. Hay gente que me está oyendo ahora mismo trabajando. Se metió allí en el trabajo. Se metió en el carro. El que esté en el carro. Tu policía que me escucha. Quizás algún hospital que me estén escuchando. Se metió Jesús. Y aquella mujer dijo. Esta es mi oportunidad. Este es mi momento. Estaré débil. Estaré sufriendo. Me duele el cuerpo. Me duele el alma. Me duele el vientre. El sangrado sigue. Pero llegó mi hora. Y se fue detrás de la multitud. Nada más entienda. Quizás mil personas ahí. Todo el mundo empujándose. Dándose el golpe. Todo el mundo quería llegar a donde Jesús. Todo el mundo quería ver el milagro. Todo el mundo quería algo. ¿Cuántos codazos habrá cogido? ¿Cuántos golpes habrá cogido? ¿Cuántos pisotones? Pero eso no le importó. Porque ella tenía a Jesús delante. Tú debes dejar ya de lamentarte tanto. Y levantarte hoy. Y declarar con el corazón. Mi Jesús está conmigo. Y yo voy a ver milagro. Yo voy a. Aún en medio de la pandemia. Aún en medio del problema. Yo voy a ver milagro. Esto es lo que tu boca tiene que declarar hoy. Yo vi hoy en Facebook que alguien escribió. No era cristiano. Nada más que para insultar y herir. Y decía. ¿Dónde está el Dios de ustedes ahora cristianos? Y yo tuve que mandarle una nota. Se lo dije. ¿Sabe lo que le dije? Mi Dios. Mi Dios está conmigo. Pero de ti está lejos. Porque era allí donde tú lo tenías. Lejos de tu vida. Dios no era nada para ti. Vivías una vida doble. En pecado, maldad, odio, rencores. ¿Dónde va a estar Dios? Donde tú lo dejaste. Bien lejos de ti. Se acerca a ti de nuevo Dios. A través de este pastor que te habla. Hoy te llama Dios. Para que haya un cambio. Un giro. Para que te levante. Para que deje de cogerte pena. Ah, que estoy enfermo. Que no sirve el diablo. Usted está lleno del poder de Dios. Ahora mismo lo que está fluyendo de aquí para allá. Y de allá para acá es el poder del Espíritu Santo. Metiéndose dentro de tu casa. Tú tienes que levantarte como esa mujer. Como un flujo. Con un terrible enfermedad en su vientre. Con un tumor canceroso. Estoy seguro que era eso. Y completamente débil dijo. Yo voy a pelear mi bendición. ¿Dónde están los que van a pelear hoy su bendición? ¿Dónde están los que van a aclamar conmigo hoy al terminar? Yo quiero mi milagro, pastor. ¿Dónde están los que se enojan con el diablo? Estamos hartos de lo que estás haciendo. Yo quiero mi milagro. Dice el verso 29 que algo ocurrió tremendo. Dice y enseguida. Después que tocó el borde. Enseguida. La fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjense lo que dijo. Entienda bien esto. Es que las palabras son importantes. Sintió. Sintió. Ella no se revisó. Ella no se chequeó. Sintió. Hay gente que va a sentir el poder de Dios hoy. Hay gente que va a sentir el poder de Dios trabajando. Esos que tienen problemas en sus pulmones. Esos hermanos que tienen problemas en la espalda. En las rodillas. Esos hermanos que me están viendo hoy. Que tienen la azúcar elevada. La presión arterial súper alta. Usted va a sentir hoy el poder de Dios. El poder de tu milagro. Sí, de tu milagro. Sacúdete y levántate. Si estás en la cama, levántate. Y proclama. El poder de Dios está conmigo. Yo lo siento. Yo lo creo. Está dentro de mi ser. ¿Cuál fue el acto? Tocar el borde del manto. Fue un acto de fe. Tocar el borde del manto. Ella dijo. Si hago contacto. Mi milagro estará hecho. Yo quiero que tú veas conmigo. El verso 30 dice. Luego Jesús conociendo en sí mismo. El poder que había salido de él. Se volvió a la multitud. Y preguntó. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron. Ves que la multitud te aprieta. Y tú preguntas. ¿Quién te ha tocado? Esta tarde me escribió algo. Pastor. Pero usted dice cosas. Que no están en la Biblia. Mi amor. Porque es un espíritu. De revelación. Que viene a nuestra vida. Pero tú te tienes que meter ahí en la Biblia. Esto no es el periódico El Día o El Vocero. Tú tienes que meter y pedirle a Dios. Revelame Señor. Yo quiero ver qué ocurre. ¿Usted cree? Hágase esta pregunta. ¿Usted cree que Jesús no sabía quién lo había tocado? Oiganme si Jesús es el Hijo de Dios. Para él nada era oculto. Él sabía que aquella mujer lo había tocado. Él sabía quién era esa mujer. Pero él quiso hablarlo. Porque hay tanta gente alrededor de él. Y él quiso enseñarle. Ustedes han venido a mí. Pero no han llegado con la fe verdadera. Ustedes se han acercado a mí. Eso fue lo que Cristo quería enseñar. Por eso pregunta. ¿Y quién me tocó? Como si él no lo supiera. ¿Quién me tocó? Porque alguien me tocó de manera diferente. Alaba al mamí a Jehová. Alguien puso una fe extraordinaria. En el peor momento de su vida. En la debilidad. 12 años sangrando. Abandonada por hijo. Abandonada por esposo. Perdió todo su dinero. En una anemia terrible. Pero una se levantó con fe. Y creyó. Y cuando Jesús hace la pregunta. Ella se acerca ya al final y le dice. Pero él. Jesús. Verso 32. Estoy en el libro de Marcos. Capítulo 5. Verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer. Temiendo y temblando. Sabiendo lo que en ella había sido hecho. Vino y se postró delante de él. Y dijo. Toda la verdad. Soy yo. Soy yo mi Jesús. Fíjese que cosa más tremenda. Analízalo por un momento. Despreciada. Me imagino que por todos los que estaban en aquel lugar. Aborrecida por una ley. Que ponía. Sobre ella. El escarnio. La vergüenza. Ella era inservible. Ella era. Inmunda era la palabra. Cuánta gente de esos que estaban allí. Pediendo un milagro. Muchas veces la vieron y miraron el rostro. Se burlaron de ella. O la juzgaron con el corazón. ¿Por qué Jesús la mandó a llamar? Porque él la trajo. De la última parte. De lo más atrás. Y la hizo poner frente a él. Todos aquellos. Que buscaban un milagro. Se quedaron detrás. Pero a ella la puso. Al frente. Que tremendo hermano. Yo no sé. Que es lo que te pasa. Yo no sé que tú has sufrido. Yo no sé cuál es tu dolor. Yo no sé cuál es tu prueba. Yo no sé si estás deprimido. Entristecido. Si te estás volviendo loco en la casa. Pero sí sé el Dios que yo le sirvo. Y que ahora. Se quiere meter en tu casa. Si tú lo permites. Que en vez de declarar. Yo soy diabético. Yo tengo este problema. Declaré. Señor. Tú estás conmigo. Y yo. Yo. Voy a ver mi milagro. Hay algo final que quiero decirte. Porque para mí es importante hermano. El que usted entienda esto. Y él le dijo. Hija. Tu fe. Te ha hecho salva. Ven en paz. Y desde aquella misma hora. Ella quedó sana. De su azote. Lo que quiero compartirte. Finalmente. Me tocó el corazón. Esta mañana. Es algo para mí importante. Esa mujer. Declaró su sanidad. Sin haber visto. Completamente. Ni haber chequeado. Si estaba sana. Si usted leyó ahorita conmigo el verso 29. El verso 29 dice. Que enseguida. Cuando ella tocó. La fuente de su sangre. Se secó. Y sintió en el cuerpo. ¿Y qué? Y sintió en el cuerpo. Que estaba sana. Ella no se revisó. Ella no fue un médico. Ella declaró. El milagro mío. Está hecho. Está hecho. El milagro mío. Está. Hecho. Y yo quiero que hoy. Tú tengas esta fe. Reprenda al diablo. Reprenda al espíritu. De temor. De miedo. Que va a pasar. Que no sé qué hacer. Hermano. Usted es la luz de Cristo. En esta tierra. Amigo que me escucha. Que me está viendo. Que no conoce a Jesús. Hoy es el día. De tu salvación. Los que me oyen. Los hospitales. Declárelos. No importa. Que tenga o no tenga el coronavirus. Declárelos. Señor. Yo quiero un milagro. Y Jesús se metió aquí. Me voy a levantar. Y haré contacto. Yo quiero que tú y yo. Hagamos contacto. Yo voy a acercar mi mano. Y yo quiero que tú y yo. Hagamos contacto. Sí. Así. De esa misma manera. Toca tu celular. Y ponlo ahí. Y hagamos contacto espiritual. ¿Para qué? Un corrientazo. Usted sabe que cuando alguien. Está pegado a una corriente. Y tiene electricidad. Si alguien lo toca. La electricidad le pasa a su lado. Y eso es lo que yo quiero hacer. Contacto. Porque el Cristo que yo le sirvo. Está aquí. Porque se metió en tu apartamento. En tu casa. Se metió contigo. Empezó a buscarte a ti. Y hace que tú me veas. Lo mismo que hizo con Vangeli. Lo mismo que hizo con mi hija Marta. Lo mismo que hizo conmigo. Él lo va a hacer contigo. Pastor. En este tiempo. Sí. Así lo va a hacer el Señor. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y si tú tienes fe. Tú vas a ver la gloria de Dios. Y vas a oír a Jesús decirte esta noche. Vete. Que tu fe te salvó. Y te sanó. Vamos. Haga contacto conmigo. Voy a poner la mano. Se va a ver un poco raro. Pero voy a poner la mano. Acércala al mío. Dice así. Señor Jesús. En este momento. Te suplico. Dios de los cielos. Haciendo contacto con mis hermanos. Los que han creído. Con toda fe. De que el milagro suyo. Viene de camino ahora. Que tú mires nuestra fe. Señor. No nos importa. Oh Dios de los cielos. Lo que el mundo. Está ocurriendo. Tú eres un Dios. Que puede hacer un milagro. Guardarnos. Protegernos. Y bendecirnos. A los que están enfermos. En esta hora. Señor. Pongo mi mano. Con la fe. De que eres tú. Solo tú. El que obra el milagro. El que quita la mentira. Del infierno. Mira a los deprimidos. A los entristecidos. A los que han sido atacados. Por espíritu. Señor. De suicidio. Padre. Ahora. Viva su fuego. Viva su vida. Viva su alma. Dios mío. Y crea en ellos. Poder. Autoridad. Y firmeza. Creo con el corazón. Porque lo siento. Que tú lo has hecho. Mi señor Jesús. Y declara. Que no solo estás sana. Sino también. Salvo. Ese es nuestro Dios. Tu milagro es tuyo. Y no te lo roba nadie. Párate firme hoy. Y declara. Yo no sé cuántos días nos quedan. Aquí adentro. Encerrado en nuestra casa. Pero yo sé. Que el Dios mío. Es más grande que la pandemia. Es más grande. Que el coronavirus. Es más grande. Que cualquier enfermedad. Y guardará. No solo a los míos. Sino a los que yo amo. Que estén lejos de mí. En Estados Unidos. Latinoamérica. Nuestros hermanos. En Italia. Europa. España. Nuestros hermanos. En China. Y en el mundo entero. El clamor de Dios. Yo creo en milagro. Y recuerde la fecha. Entre el 10 al 14. Dios va a hacer algo. Y yo lo voy a ver. Y usted lo va a ver con sus ojos. Se me acaba el tiempo ya. Y quiero despedirme. Pero fortaleciéndote hermanito. En la fe. Vamos. Hable fe. Cándese un corito. Alabe al Señor esta noche. Duerma en paz. Tranquilo. A los que están solos. No diga más. Estoy solo. Porque Jesús dijo. Y yo estaré contigo todos los días. Hasta el fin del mundo. Declara que cuando salgas de tu casa. Comenzará una nueva vida. Una nueva relación con Dios. Y serás restaurado en cada área. Que el diablo te robó. Una bendición. Los bendigo mis amados. Recuerda que mañana a las 9 de la noche. Estoy aquí de nuevo. Aunque sea domingo. Estoy aquí de nuevo. Predicando la palabra. Con aquellos que se quieran unir conmigo. Llevando un mensaje de esperanza. Y de fe en medio. De esta pandemia. Y creyendo en un Dios. Que nuevamente esta noche te dice. Vete. Descansa. Duerme. Porque tu fe. Te ha sanado. Y te ha salvado. Que Dios te bendiga rica. Y abundantemente.